El 7 de julio Me quemaron sus ojos como el carbón Y sentí por mis venas un sanfermín Por los 7 de olivos de la pasión Boina roja en la cabeza La camisa y pantalón como la cal Y esa estampa de pobreza Es la misma de tu vela hasta ronda Y el son de guitarra La jota navarra Le hizo cantar No te vayas de Navarra Si no quieres que me muera la mencona No te vayas de cambrona No te vayas de Navarra Que por ti pondré bandera Si lo manda tu persona Flor morena No te vayas de Navarra Nunca más en la vida la he vuelto a ver Porque un 7 de julio la conocí Y cayó bajo el tono como un clavel En la fiesta navarra de San Fermín Y a mi Virgen Pacarena Le pedí que me mandara una ilusión Pero esclavo de la pena Tu recuerdo me requiera el corazón Y un llanto de amor Y un llanto de amores Le soja las flores Por esta canción No te vayas de Navarra Si no quieres que me muera la mencona No te vayas de Navarra 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 Que por ti pondré bandera Si lo manda tu persona No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra No te vayas de Navarra, no te vayas de Navarra.